La justicia ha usado prácticamente como una herramienta para mediatizar a sus adversarios políticos con la prisión preventiva. La prisión preventiva se ha repartido y se ha entregado como cartas en un casino. Exacto, cuando en estos días se escuchaba que el Perú es el país con mayor sobrepoblación carcelaria que hay en Latinoamérica. Y una de las más altas del mundo. Tenemos 1.300, 140% de exceso carcelario. Yo creo que te quedas corto. Sí, y seguimos. Todos los que pasaron políticamente por algún cargo político, todos van con prisión preventiva.